Hoy preparamos estas costillas en salsa. Lo primero ponemos aceite, colocamos las costillas troceadas, cuando cojan color damos la vuelta, una vez listo retiramos del fuego y en la misma olla ponemos ajo, cebolla, lo rehogamos con un poco de orégano, tomillo, sal y cuando esté la cebolla tierna vamos a triturarlo todo con un poco de caldo. Una vez listo vamos a poner las costillas en la olla, añadimos el vino tinto y cuando empiece a hervir ponemos el sofrito ya triturado, el caldo de carne y vamos a dejarlo cocinar tapado unos 50 minutos aproximadamente. Cuando esté tierna la carne ya podemos disfrutar de estas costillas jugosas y sabrosas. No olvides seguirme para más recetas.